¡Somos lo que conversamos! ¡SQC! ¡Somos lo que conversamos! Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo SQC, somos lo que conversamos, desde la sede de Santiago de la Universidad de Talca, nuestro auspiciador y anfitrión. Con nuestros panelistas de siempre, con tertulios, Patricia Arancidia Clavel, historiadora, doctora en Historia, autora de numerosas publicaciones, emprendedora. ¡Bien! ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias! Emprendedora en Historia, un dicho nuevo. ¿Cómo convertir la historia en negocio? Eso. Abogado, cientista político, doctor en filosofía y profesor del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, INAP. Lo tuve que anotar porque siempre me olvido. Instituto de Asuntos Públicos, sí. Que a propósito, tenga entendido que don Enrique Silva Simas fue uno de sus fundadores. Desde la Escuela de Gobierno, él fue un tremendo humanista, un gran laico, tuvo el privilegio de estar en un almuerzo en enero con el rector y con Enrique Silva, que prácticamente fue su... Así que aprovechamos de rendirle un homenaje a don Enrique Silva Simas. Yo tuve también la oportunidad de entrevistarlo un par de veces y es un hombre, bueno, de pura cepa radical, laico, pero un hombre muy contemporizador y, bueno, para el diálogo. Y fue uno de los que formaron, ¿no es cierto?, la Alianza Democrática que después pasaría a ser la concertación. Un buen hombre. Un buen hombre. Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de él. Yo quiero contar una anécdota. Cuando él era Ministro de Relaciones Exteriores, justamente, visitó con el Presidente Elwin Ecuador. Y en ese momento yo estaba trabajando en Ecuador y me invitaron a la Embajada de Chile a la cena que le daba el Embajador. Y había una persona en la comida que parece que más o menos sabía que estos dos señores eran chilenos, que era muy importante el Presidente Elwin y Silva Simas. Entonces se acerca a Silva Simas y le dice, señor Presidente, que gusto conocerlo. Y Silva Simas sin pestañear le dice, señor, parece que usted me confunde. Yo soy Ministro de Relaciones Exteriores, no más, el Presidente está más allá. Era muy sencillo, era muy sencillo. Muy sencillo. Bueno, Luis Eduardo Escobar, nuestro tercer contertulio tradicional, economista, candidato a doctor en Economía y asesor de Empresas. Bienvenido. Y bueno, yo diría un invitado muy especial, autor que está muy en boga, de dos recientes publicaciones. Una de ellas, No al lucro de la crisis del modelo a la nueva era política, que es un ensayo muy interesante. Y el segundo que tengo acá, El derrumbe del modelo, la crisis de la economía de mercado en el Chile contemporáneo. No sé qué cámara, ahí hay una cámara. Bueno, tiene mucho currículum, voy a sintetizar. No, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales. Exacto, sociólogo, licenciado en Estética, magistra en Ciencia Política y candidato a doctor en Sociología. Profesor asistente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, como bien tú decías. Bienvenido, Alberto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, además está decir que los libros de Alberto y su postura frente al modelo económico-político van a ser los protagonistas de esta estulia, pero tenemos varios otros temas también, ¿no? Yo partiría diciendo que es bien grato que haya alguien de una generación distinta a la nuestra. No quiero decir con eso que nosotros seamos viejos, ni quiero que ustedes crean que están a mi altura, en edad. Pero por lo menos este lado. Entonces, es grato porque lo que se nos viene, de alguna manera, está relacionado con un tema generacional, un tema epocal. Así que, doblemente bienvenido. Muchas gracias. Bueno, abramos los fuegos. Pues Sergio, ¿qué te parece? Yo le decía a Alberto antes de partir, porque quería hacerle una pregunta metafísica. ¿Qué es para él el modelo? Porque habla del rumbo del modelo. A nadie le dijiste, nada menos que a los empresarios, de que el modelo se venía abajo. ¿Qué es el modelo para ti? Para mí el modelo, a ver, hay una confusión que se ha dado bastante. Muchos me dicen, no, tú vas a hablar del fin del capitalismo. El modelo no tiene nada que... El modelo es la forma de articulación de un modo de producir, un modo de consumir, un modo de distribuir el poder, de distribuir la riqueza, un modo de relación con el espacio público. Es decir, es la articulación, es la forma de articulación de los intereses, los valores en la sociedad. Y cuando uno trata de entender aquello, dice, bueno, en Chile hay un modelo en términos económicos de exportador de materias primas, un modelo en términos del Estado, un Estado subsidiario, un modelo en el cual el sistema tributario está basado en el consumo, no en la inversión. Cuando uno ve un modelo político básicamente oligárquico en términos de pocos grupos de poder, un modelo en términos de los mercados, de constitución de mercados oligopólicos, un modelo en términos laborales, de precariedad laboral, el 70% de los chilenos están en una situación de precariedad laboral. Hay un modelo de espacio público limitado. A eso me refiero con el modelo. Cuando hablo del modelo económico, que es el libro, que es el derrumbe del modelo, me refiero al derrumbe del hecho de que el modelo económico no logró articularse adecuadamente con la sociedad. No construyó sociedad. Entonces, un modelo económico que fue muy exitoso en construir economía, pero fue un modelo que fue incapaz de relacionarse con el sistema de pensiones, con el sistema de salud, con el sistema educacional, con la distribución del ingreso. Es decir, no fue capaz de articularse, capilarizarse como una forma social. ¿Te puede hacer una reflexión en torno a eso, un comentario? Lo que pasa es que llevamos más desde el año 75, que se implementó el modelo económico, llevamos 35, 30 y tantos años. Entonces, yo no sé hasta qué punto podemos decir que no se articuló el modelo. El modelo se articuló de tal forma que duró 35, 40 años, que en historia es poco, pero en definitiva es harto. Entonces, yo te diría que más que decir que el modelo se está derrumbando, el modelo está, digamos, viviendo su ciclo, un ciclo, digamos, que tiene que ver con un tiempo, y un tiempo largo. Entonces, esa articulación que nos ha dado, yo creo que justamente se dio la articulación y permite, y permite justamente que estemos viviendo hoy en día lo que está pasando, el malestar social, etcétera, porque esta es una de las paradojas justamente de la modernidad y del modelo. Sí, a mi juicio no, yo lo que digo es que la articulación que no se produce con la sociedad, este modelo está articulado con la política, muy claramente. O sea, los intereses políticos defendieron los intereses económicos y, de hecho, los intereses económicos en Chile fueron mucho más importantes, sobre todo los intereses económicos de las grandes empresas. En Chile, hablar del mundo de la empresa es una injusticia, porque en realidad la mediana empresa, la pequeña empresa, la microempresa, no tienen datos que reflejen en absoluto lo que acontece a nivel de la gran empresa. Entonces, cuando uno ve, la articulación fue política, pero la articulación con la sociedad fue una articulación desde la ceguera, o desde la miopía, y en definitiva, cuando uno ve un sistema de pensiones, que llegado al año 2030, el 55% de los chilenos no va a llegar a 70.000 pesos de pensión. Entonces, tú dices, bueno, abrirse... Pero ese es un juicio de valor. No, no, pues es un dato. Pero es un caso que veas cómo era, y con esto termina para que hablen los demás. Pero piensa cómo era el sistema anterior, y no eran 70.000 pesos o 100.000 pesos lo que ibas a recibir tú como jubilación, o como pensión después de años de trabajo, sino que ahí sí que era tremendamente elitista, porque unos pocos podían recibir esa pensión, comprarse sus DFL2, y el 90% de los chilenos quedaba absolutamente ajeno y alejado de todo sistema de pensión. Sí, en un país donde el PIB era 2.000 per cápita, obviamente se entiende que hayan dificultades, pero en un país donde están 15.000 y tú llegas al 55... Por eso, ahora viene una nueva etapa. No, no tiene ninguna. ¿Qué opinas tú, Luis Eduardo, como economista? Bueno, yo creo que... ¿Es verdad que la articulación fue con la política más que con el ciudadano? No, yo creo que llegamos a conclusiones similares por lo que he leído de las cosas que tú has escrito, pero yo tengo algunos matices analíticos respecto del planteamiento que hace Alberto. Yo te diría que el modelo, yo creo que tú tienes razón, o sea, el modelo fue articulado desde una cierta óptica, como todo modelo, digamos. Por supuesto. O es un paradigma. Ese paradigma corresponde al individualismo conservador que tiene su expresión económica en la Universidad de Chicago, digamos. Y esa es una universidad muy especial y reconocida justamente por eso. Pero también tiene fuentes filosóficas, digamos, en torno al tema de cómo se articula una sociedad que también son importantes y que se reflejan en el sistema político. Yo diría que hay una coherencia total entre el modelo económico, que es un extremo de lo que constituye el capitalismo en el mundo, y con una estructura política, con un diseño político que corresponde a eso. Y entonces, en realidad, dentro de ese modelo, la sociedad importa poco. Y yo creo que toda la discusión, por ejemplo, que tenemos actualmente... Pero si llegas a la misma conclusión. Por eso digo, pero analíticamente lo veo de una manera distinta. Por ejemplo, para ponerlo en términos prácticos, lo que ocurre hoy día con la discusión del salario mínimo tiene todo que ver con que en la UDI, por razones ideológicas y por razones del modelo analítico económico que ellos tienen en la cabeza, el salario mínimo no hubiera existido. Entonces, el sistema de protección social, al cual yo creo que la enorme mayoría de los chilenos aspiramos, de tratar de hacer una sociedad un poco más coherente, no es parte del modelo, no es parte de esta estructura. Un buen punto. Yo estoy de acuerdo con Luis Eduardo, pero con un madestis que incluso dentro de un modelo de economía abierta y de mercado, se podría hacer más desde la política, porque también la disociación es con la política. Yo creo que el tema del salario mínimo que tú señalas es dramática la impotencia a la política para agregarle mil pesos más al salario de 700 mil obreros al día. Y no puede el sistema político, y eso después redunda en el descrédito. Pero aún, yo quería mostrar este gráfico, porque Ricardo Frendevi ha estudiado mucho el modelo económico. Entonces, él dice, mira, esto es una economía abierta y de mercado, pero si ustedes se fijan, primero la diferencia entre los más ricos, los más pobres, al final, ya en los gobiernos de Jorge Alessandri, era de 12 veces. Con la aplicación del modelo en su etapa más brutal, Chicago completamente, sin ningún tipo de intervención estatal, la diferencia, desde el año 75 hasta el año 84, la diferencia entre los más ricos y más pobres se disparó a 19 puntos. Después, ojo, ya dentro del régimen autoritario, con la entrada de, antes de Vige, incluso de Sergio Nofrejarpa, de Escobar y los demás, se hizo una gran intervención estatal y la desigualdad empezó a caer. Esas políticas más de mayor intervención estatal, con Alejandro Fox y los demás, hubo aumento de impuestos, hubo plan Elwin bajo los tiempos de Elwin, siguió bajando, pero Ricardo Frendevi dice que el año 98 vino, después de la crisis, un renacimiento del neoliberalismo, dentro incluso de los gobiernos de la concertación, y la desigualdad volvió a subir y hoy día está bajando. ¿Vine de Lagos? Sí, ya a fines del gobierno de Eduardo Frendevi. Entonces, lo que quiero decir con Ricardo Frendevi, y esta es mi pregunta, Alberto, es que es cierto que dentro de una economía abierta y mercado, con un paradigma de que el lucro es el motor de la economía, etcétera, etcétera, y que el salario justo del salario que puede pagar la empresa, y punto, y lo demás es poesía, ha habido intervenciones de parte de la política que han significado momentos distintos. Entonces, por lo menos ha habido cuatro etapas dentro del modelo económico, después del 75. Y eso a mí me da un poquito más de esperanza con respecto a la capacidad dentro de la democracia. Sí, pero estamos hablando de que hoy día, que estamos en uno de los momentos de menor desigualdad bajo ese indicador, en todo este periodo, estamos en el lugar 17 del mundo en desigualdad. Claro. En el momento más álgido de la desigualdad en Chile se llegó a un coeficiente Gini de 0.62, que eso es primer lugar mundial. ¿Cuánto es entre rico el problema? Es entre cero y uno, es un índice teórico. El uno significa que toda la riqueza está en una persona, y el cero significa que toda la riqueza está distribuida por igual. Pero creer, pero creer... Es 20 veces más rico que... Yo les pregunto a ustedes, pero creer que el salario mínimo va a influir en bajar la distribución del ingreso, que dice que ustedes están en otro mundo. No, yo creo que hay un tema que es distinto. Hay un tema de crecimiento que es mucho más importante. Por eso yo lo pongo sobre la mesa, porque de acuerdo a lo que tú estás señalando y vinculando con lo que decía Luis Eduardo, pudiera creerse que poner, en vez de 93, 293, poner 200, 250 mil pesos más en el salario mínimo, eso podría ayudar a que los ejes de distribución de la riqueza, digamos, sean más... Y eso no es así. No, no es así. No, no, el sueldo mínimo es otro problema. No, no, yo no... No, pero perdona, pero... Los que defendemos un aumento del salario mínimo... Estoy poniéndolo sobre la mesa. Sí, por eso... Pero claro, los que defendemos un aumento más grande en el salario mínimo, lo que estamos defendiendo, digamos, no tiene que ver con la distribución del ingreso, porque si no, tiene que ver con cuál es el estándar mínimo con el que la gente puede vivir. Fíjate que yo incluso voy a un punto más allá. Yo creo que la gran discusión que no se ha hecho es que me demuestren a mí que efectivamente todos los trabajadores chilenos que reciben el sueldo mínimo no están produciendo más plata. A mí no me queda claro aquello. Resulta que gran parte de los sueldos mínimos están en el sector forestal, por ejemplo. El sector forestal es un sector, pero en Chile, riquísimo. Grandes fortunas están asociadas al sector forestal, con excelente crecimiento. A mí no me queda claro que esos gerentes produzcan 25 o 30 o 50 veces más que sus trabajadores en su trabajo. Lo que justificaría es que tengan 150 veces más. Lo que justificaría eso. Entonces, yo creo que el gran punto es entender... Hay un morgen de la población que seguramente, por niveles de capacitación, por problemas en el sistema educacional... Que no son problemas de ellos. Que no son problemas de ellos. Están produciendo menos, seguramente, del sueldo mínimo. Hay un porcentaje, pero díganme cuántos son. Porque a mí no me queda claro que toda la población que recibe el sueldo mínimo está en aquello. A mí no me queda claro que los vendedores de las multitiendas estén produciendo 200 mil pesos mensuales cada uno. No me parece que sea así. ¿Y quién fija los porcentajes justos? Que son términos absolutamente abstractos. Porque son términos abstractos. ¿Quién mide cuánto es lo que más o menos puede ganar alguien a partir de qué? ¿A partir de la productividad? ¿A partir de la inflación? ¿A partir de qué? A ver, si tú ganas 200 veces más que Juan... Bueno, es que... ¿Es porque tú estás acumulando capital? ¿Porque tú trabajaste más? ¿Por qué? Es que esa es la decisión... Ese es el tema de fondo. No, pero el tema de fondo... Es que a ver, es que uno que realiza las horas de trabajo no tiene nada en la hora... Quienes más trabajan son los pobres. O sea, así que... No, lo que tenemos que ver es básicamente cuál es la decisión política de esto. Aquí hay una cuestión que es muy importante que es tomar una decisión política. Nosotros queremos un país donde la distribución del ingreso sea de tal nivel. Yo creo que, por ejemplo, el hecho de que efectivamente generar una legislación que obligue a que haya una proporción dentro de cada empresa me parece muy interesante porque así los gerentes están obligados a mejorar la productividad para poder subirse ellos mismos el sueldo. Porque tienen que mejorar la productividad para que aumenten el sueldo a sus trabajadores y eso les permitiría subirse el sueldo también. Entonces, si hay un margen de 10 veces... Son adecuaciones al modelo, entonces. No es la destrucción del modelo. No, lo que yo digo... Yo quería volver a eso. O sea, cuando hablamos del capitalismo, en realidad el capitalismo admite... Y quita variante. Hasta China. Claro. El capitalismo hay prácticamente en todas partes hoy día, salvo Corea del Norte y Cuba. Y Cuba incluso con matices. Pero, entonces, Chile está ubicado en un extremo de ese espectro. Y en el otro extremo del espectro tenemos básicamente los países nórdicos de Europa. Exacto. Nadie ha dicho, yo no he escuchado nunca a nadie que se oponga a que en Chile haya un sistema que sea más equitativo, que los países nórdicos de Europa son un fracaso. Y si lo dijera, pasaría por payaso. Entonces, cuando uno dice, mire, las economías... Si nosotros subimos el salario mínimo, no vamos a poder crecer. Lo que importa es el crecimiento. Sí, podemos crecer. Además, en economía, en los últimos 5 o 6 años, se ha venido debatiendo arduamente, internacionalmente, el tema de que... Y hay muchos estudios empíricos que lo avalan, que con mayor equidad se crece mejor. Que las economías crecen más cuando hay más equidad que cuando hay menos equidad. Porque tienen un mercado interno que permite el desarrollo de las empresas chicas, cosa que en Chile no ocurre porque no tienen a quién venderle. ¿Por qué no le pone el tema político ahí? ¿Por qué? A mí siempre me hizo fuerza una intervención de la expresidenta Bachelet en las Naciones Unidas cuando la crisis del 2008 ya estaba receando. Y distinguió entre lo que es el afán de lucro que mueve la economía de lo que es la codicia. Sí. ¿Qué hay? Sí, mira. Lo que pasa es que... Aquí hay dos análisis. Un análisis dice que el modelo... Que es un análisis que se ha hecho muchas veces. Que el modelo económico chileno fue un modelo que, en la relación con la sociedad, efectivamente tenía ciertos problemas. Algunos reconocen más problemas, otros reconocen menos. Otra cosa es lo que es mi afirmación política en términos de como análisis que dice que se derrumba el modelo. Porque la ineficiencia de ese modelo podía, o que en mi juicio, llevaba muchos años aconteciendo y nos había caído. El punto es que llega un momento en el cual se elucida esta problemática durante el 2011. Y en el 2011 primero viene una crisis importante del modelo en la relación con este bien público que es la educación. Cuando Piñera dice la verdad diciendo que es un bien de consumo en Chile y eso se transforma en escándalo y queda en evidencia un modelo económico que no tenía ninguna capacidad de distinguir los bienes públicos de los bienes que son estrictamente privados. En ese momento viene un afán reformista que se dirige a la clase política. Y la clase política se cierra y no quiere tratar en los temas. Y en ese momento esto se transforma en una crisis política además. Entonces, ese camino que recorren los estudiantes además encuentra un elemento que a mi juicio es crucial que es el tema la polar. Cuando aparece el tema la polar queda en evidencia el comillas modelo de negocio del abuso. Cuando uno habla de... Y la codicia. Es que el punto... Es que es mucho más potente porque se sale de la perspectiva ética. Lo que pasó aquí fue una distinción que hizo la ciudadanía y lo hemos investigado entre el abuso ¿qué significó el lucro? El lucro es hay quienes tienen poder en Chile esas personas que tienen poder están abusando de su poder y ese poder ese abuso de poder se ha convertido en un modelo de negocio que permite hacerlo rentable. Entonces, cuando se transforma en un análisis político aparece un proceso de impugnación. No es casualidad que el momento clave del movimiento estudiantil sea el 4 de agosto cuando los estudiantes en medio de una marcha que fracasa porque no los dejan hacer la marcha terminan quemando la polar y la ciudadanía expresa con toda clase de señales que está de acuerdo con la quema de la polar. Esa noche es el cacerolazo más grande la semana siguiente es la semana donde se multiplican por cuatro las marchas en cantidad de personas según datos del Mercurio todo ese mes el movimiento estudiantil llega al 89% de aprobación o sea, en ese momento sacrificial digamos donde yo quemo un lugar y hago la purga con el fuego se produce entonces una multiplicación de la legitimidad del movimiento declarándose entonces que estamos en una era donde cuestionamos esto que se llama el lucro. A ver, eso sería así está bien eso sería así si eso se mantuviera pero tú ves que a un año No, eso es normal pero los macros sociales son siempre... Por eso te quiero decir es decir yo entiendo que tú tomes eso como un símbolo para entender que se está produciendo una especie de transformación o de participación ciudadana y de crítica ciudadana frente a los abusos eso te lo compro el tiro pero lo que no te puedo comprar es creer que esa situación permanece en el tiempo porque es parte de los... no es un espasmo eso estoy seguro en eso estoy seguro no es un espasmo claro o sea mira fíjate en lo siguiente yo trabajé para esto yo construí un modelo en mi doctorado sobre transformaciones culturales y el modelo está orientado a tratar de entender las transformaciones en el momento que acontecen no el antes y el después porque siempre los modelos investigan esto estaba antes esto estaba después esto es una transformación cultural claro yo me metí en el durante entonces cuando uno ve el durante ve que justamente pasan estas cosas extrañas como que en una sociedad donde el lucro es algo muy importante aparece un proceso de trasvaloración que no significa que vaya a lo contrario de la sociedad pero la impugnación viene por el hecho de decir justamente lo contrario decir no al lucro es decir no al Chile actual cuando eso acontece vemos que después viene un proceso muy grande de inercia del movimiento la inercia que tiene que ver con Aysén lo que pasa en Freirina lo que pasa todos los días en las calles con pequeños espasmos de marcha todo eso tiene que ver con un asunto más estructural es normal que la ciudadanía le tenga mucho miedo a las transformaciones en toda la historia y por tanto se devuelve en un rato pero es como esas relaciones muy fracasadas donde uno vuelve y sistemáticamente hasta que finalmente ya no da más la relación eso ha sido así siempre por supuesto y ahora estamos viviendo el proceso en el cual la ciudadanía no es que vuelva porque ni siquiera ha vuelto tanto como yo pensaba yo pensé que el 2012 iba a ser aún más tranquilo para el modelo aún cuando sabía que iba a publicar ese libro yo pensaba que iba a ser menos evidente yo pensé que iba a andar en una lógica bastante contrainductiva mi tesis y sin embargo hemos visto que estamos en un proceso en el cual la pregunta que hace Calama es una pregunta que es intolerable para el modelo chileno la pregunta de por qué yo produzco mucha plata y no tengo ni uno es una pregunta que para las 60 comunas mineras resulta incomprensible y esa pregunta nunca se había hecho en la medida que se hace y se pregunta bueno si tenemos un modelo extractivo de materias primas ¿por qué Sanjata no se había publicizado? no se había publicizado ni escuchado se hizo en Italia se hizo en Italia en la unificación y perdón que vaya la historia sí pero no se ha dicho aquí en Chile eso se hizo en Italia digamos cuando toda la zona norte era la que producía la zona sur que era la agrícola no producía pero para que hubiera una unidad y se conformara lo que hoy llamamos Italia no es cierto en 1871 pero en Italia la zona norte es mucho más rica hubo que generar digamos vamos a volver con esto vamos a parar lo que te quiero decir que siempre si queremos un país unitario siempre vamos a tener algunas regiones que van a producir más y capaz que no tiramos un país unitario ahora es que todas esas preguntas hay que hacerse las que estoy abierta a hacerlas vamos a volver con Calama y estos interesantes temas en un rato más vamos a hacer un corte desde acá de la Universidad de Talcán su sede de Santiago somos lo que conversamos estás viendo somos lo que conversamos conéctate con el mostrador TV búscanos en Facebook síguenos en Twitter comparte nuestros videos y revisa nuestra web nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes el mostrador TV estás viendo somos lo que conversamos estamos de vuelta en somos lo que conversamos acá desde la Universidad de Talcán su sede de Santiago con nuestros queridos y habituales contertulios y Alberto Mayor que lo estaba invitado autor de dos libros que están hoy día muy en boga están influyendo bastante estábamos conversando antes del corte sobre Calama y el efecto Calama ¿tú querías decir algo? sí, es que sabes que yo cuando hablo del modelo yo digo una economía abierta y el mercado se impuso el 75% y eso no ha variado pero han habido dos cambios bien importantes uno que se pasó de una autocracia política a una democracia política y me parece relevante y lo otro de un sistema donde el 45% eran pobres a otro momento donde el 15% son pobres ahora dentro de los mismos dentro de ese mismo modelo de economía abierta mercado yo quiero destacar dos cosas también que en estos cuatro periodos que les señalaba había momentos de más intervención estatal que en los márgenes como bien ha dicho Alberto pero se puede incidir en la distribución de la riqueza cada que se ha intentado se ha podido y la otra afirmación que quiero hacer que en los momentos de máxima intervención estatal fue cuando más crecimos entre el 84 al 89 el 90 hasta el 97 y cuando se produce un reflujo de lo estatal y este rol más activo de la política vienen también caían los crecimientos económicos bien paradojal y esto lo ha visto también el gobierno Sebastián Piñera tanto se nos dijo que aumentando los impuestos antes también del 2010 iba a caer el crecimiento económico la inversión y el empleo y eso no ocurrió y por eso yo también reclamo hoy día cuando los mismos me dicen que un salario de 210 mil pesos va a producir la cesantía yo les digo bueno pues ustedes son los mismos que nos dijeron que un aumento de impuestos ya producir una caída del crecimiento entonces mi alegato también es que dentro de una economía abierta de mercado con más democracia y con un representante popular más sintonizado con lo que pasa en la sociedad yo creo que se puede hacer mucho más para el crecimiento económico y para la redistribución de la riqueza es un punto Eduardo yo quiero corregir a mi querido amigo Sergio en el uso de una expresión que yo creo que no es lo que quieres decir cuando tú dices que Chile es una economía de mercado y abierta también es Suecia claro entonces por eso el hecho que sea de mercado y abierta no tiene que ver con el problema que estamos hablando tiene lo que nosotros en el fondo lo que tú estás leyendo Dinamarca y Chile antes de impuestos tienen la misma distribución del ingreso pésima después de impuestos Dinamarca tiene una distribución del ingreso mucho más parecida es decir una de las mejores te lo agradezco muchísimo porque entonces no tiene y Dinamarca es una economía sumamente abierta mucho más abierta que la chilena creo y es de mercado ahora Alberto pero no son mercadólico públicos pero no si son yo quería Dinamarca perdona pero Alemania que es mi otro referente distinto al tuyo tú tienes un 30% de los trabajadores organizados lo que tiene que ver es que es una economía mucho más regulada una economía mucho más equitativa y un estado más presente y perdona y una sociedad mucho más activa que en otro punto en la cual el sistema político llevó a tomar ciertas decisiones porque para sobrevivir como sociedad se dijo mire si esta cosa es demasiado desigual Finlandia está al lado de la Unión Soviética vamos a tener una revolución permanente que fue lo que vivió Europa durante los primeros 39 años del siglo XX yo creo que es una muy importante aclaración pero que le parece si volvemos al efecto Calama que desde el punto de vista del análisis político sociológico de Alberto es muy relevante tú querías preguntarle algo pero no te vayas a otro país y a otra época no, no, no pero por qué si siempre no, no no, no la historia enseña y enseña mucho oye yo creo que el tema Calama de Hidroicen de las movilizaciones estudiantiles revela un fenómeno relativamente nuevo pero por lo antiguo que es el tema de las movilizaciones sociales pero yo te quiero preguntar ¿qué pasa con la articulación de la política? porque esas movilizaciones sociales si es que no tienen un canal un caos a través de la política frente a una situación de crisis de representatividad de la política genera esta especie de caos entonces mi pregunta es ¿cómo ves tú esta relación entre movimientos sociales y partidos políticos y sobre todo con lo que acaba de pasar el fin de semana que es esta reunión del PPD con que en el fondo como partidos están tratando de aliarse con los representantes con los movimientos sociales entonces no sé cómo ves tú el panorama global ahí buena pregunta me estás quitando la pega tú te vas a sentar aquí cuando quieras pero cuando quieras hay un hay un factor muy importante primero es cierto que los movimientos sociales han existido muchas veces nunca en Chile había coincidido la emergencia de movimientos sociales intensos con una crisis de las instituciones en general habían coincidido con crisis de la política y de los partidos políticos pero no con una crisis al mismo tiempo de la iglesia de las fuerzas armadas o sea es un escenario distinto en segundo lugar nunca había coincidido con una emergencia de un movimiento social que está asociado a la creación de espacio público el movimiento estudiantil logró algo inédito en Chile que es el hecho de un debate fuerte y muy transversal en la sociedad de temas que normalmente son temas más bien técnicos que son temas en que en la política suelen no llegar con sustancia a la ciudadanía el hecho de que todos los chilenos de pronto hubiesen dicho le hubiesen contestado a las autoridades no pero si eso no es verdad porque resulta que en tal otro país existe tal cosa en fin eso revela algo históricamente nuevo porque Chile es un país con espacio público muy débil entonces hay particularidades del escenario actual que no suelen acontecer a mi juicio no hay ningún dato que revele que el año 2011 en Chile se vivió alguna clase de caos aumentaron todos los datos que tienen que ver con elementos positivos de integración social mejoró la productividad de los trabajadores aumentaron los matrimonios que no lo logró la iglesia lograron los estudiantes por la integración social que aumenta no me interesó yo soy acá el promotor del matrimonio claro lo que pasa es que cuando tú no tienes horizonte no es que es muy interesante porque los matrimonios tienen que ver con el horizonte futuro tú te comprometes cuando ves horizonte futuro si tú no ves futuro no hay compromiso entonces es normal que la despolitización esté asociada a una reducción de los matrimonios por tanto yo que no estoy ni casado ni nada considero que es muy relevante que es muy relevante ya me están dando ganas efectivamente porque cuando aparece el futuro empieza a verse la posibilidad es muy interesante no 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 muy interesante muy interesante además que haya aumentado mucho el matrimonio en los mayores de 60 años muy radicalmente 120% donde normalmente son matrimonios que iban bajando aumentan además los puntajes de los colegios municipales históricamente nuevos no aumentan aumentan incluso se rehusan un poquito los colegios particulares y reduce por primera vez en la historia de los CEMSE la brecha en los colegios los colegios municipales estaban casi todos en toma y esto es una buena cifra ¿a qué va? a lo que voy al restituirse la integración social la sociedad se mejora los datos son de salud no de enfermedad hay una energía positiva claro porque Chile es un país donde el proceso es que te empieza a creer que puede cambiar y el proceso y el proceso de desigualdad es un proceso que destruye fundamentalmente la integración social y están asociados la desigualdad está asociada por eso el tema de desigualdad no tiene que ver con la pobreza la desigualdad es una enfermedad muy grave en lo estructural la pobreza es más urgente pero en lo estructural es mucho más grave la desigualdad porque genera delincuencia porque genera droga a mí me encanta a mí me encanta tu análisis pero perdón perdón Alberto están los datos lo siento yo quiero ser un poco irónica en esto pero tú con cariño pero tú no me puedes decir que por un fenómeno que lleva menos de un año es decir el resto que puede implicar la inclusión social todo lo que tú quieras pero tú no puedes proyectar esa cifra es decir tú crees que la gente se va a casar más porque estuvo en una marcha y porque hay proyección de futuro o será porque el modelo ese que tú estás denostando te ayudo Patricia podría ser Sebastián Piñón y su gobierno ah espérate perdona te dirían eso es porque estamos gobernando nosotros no yo te diría que no se puede no se puede proyectar digamos una situación que tú dices que no es pasmódica yo te diría que es pasmódica pero en fin que es el fondo pero no vamos a entrar en eso creer que eso es lo que está generando esta cifra el simple no se puede mejorar en seis meses no se puede mejorar en seis meses los matrimonios y las relaciones ¿por qué mejoró? ¿por qué mejoró? ¿por qué mejoró? ¿por qué mejoran los colegios que están en toma? porque se está produciendo no porque no puede porque aumenta el compromiso porque los estudiantes sí pero también Alberto se fueron en tu libro está 90 mil jóvenes de los colegios municipales sí y resulta que pero eso tiene que ver también un modelo que está asentándose que está posibilitando justamente que más tengan acceso a la educación que más puedan está claro tu punto de la patricia pero yo hay que presionar Alberto porque sabes lo que tú dices el desastre en educación los malos demuestra el fracaso de la educación privada me encanta escucharte pero en ENAE a ti te dicen mire la gente ya optó por la educación privada y se están yendo toda la educación privada ah perdón entonces te quiero preguntar eso también entonces para presionarte esta cuestión que tú dices y la otra cosa la gente está protestando acá tú Eugenio y y y y Marcel 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 y Eugenio nos dijeron la gente está protestando porque quiere participar más en el consumo Alberto y quiere participar más en el lucro y quiere participar más quiere subir de estatus quiere tener los bienes que nunca tuvieron enganchemos esto con participación ah perdón los de Galama no están por la nacionalización del cubre ellos quieren que le llegue el bar que le toque y para qué y para qué para consumir más pero deje de la velona ahorrar a ver pero es que aquí eso sería si yo busco en el modelo chileno si tú buscas un aumento en tu participación el problema es que eso no tiene válvula porque resulta que el modelo no está hecho porque no está hecho para eso entonces evidentemente claro la tesis longuera de cómo defender el modelo de que es que hay que hay que castigar a ciertas empresas y hay que integrar a los microempresarios el problema es que ese no es el modelo ese es el problema de la tesis longuera eso es cambiar el modelo entonces cuál es el punto efectivamente en Chile se juega la disputa hoy día con lo que sociológicamente se conocen como los dioses dos dioses el no al lucro ya está instalado pero también está instalado el amor a los objetos y la ciudadanía quiere con consumo quiere los mol quiere el consumo el hecho de que sea el mol o no sea el mol es un tema que a mi curso va a estar en entredicho en los próximos años pero está comenzando a estar en entredicho ¿por qué no es un espasmo esto? porque estamos viendo la fíjate que si uno analiza los datos del latino barómetro de hace 5 años el latino barómetro decía la discusión sobre el aborto en Chile no se va a producir en 25 años la discusión sobre sobre matrimonio homosexual no se va a producir en 20 porque los datos indicaban eso y era verdad resulta que en 6 meses estamos discutiendo todo eso rápidamente el agua llegó al molino entonces desde machos perdón desde esa teleserie que fue hace 8 años atrás que fue la que fue sociabilizando el tema pero aparece no fue Pablo Simonetti pero aparece no, yo también creo que no es Pablo Simonetti y lo que yo creo es que para que eso se transforme en un tema de verdad donde nos preguntamos sobre la discriminación de verdad no desde el punto de vista de la buena onda y que las series gringas igual que están generando una inundación cultural muy importante y meter temas tabú siempre genera rating que se yo yo creo también claro hay fenómenos culturales globales hay fenómenos claro y Chile es justamente de una sociedad muy abierta Chile es una sociedad muy abierta de cierto punto de vista pero que ha tendido a ser cerrada en otro punto de vista cultural pero que hoy día sí se abre entonces a mi juicio lo que estamos viviendo es una situación que no es pasmódica fíjate que todos estos datos que yo te doy son datos que son conocidos lo que va a ser por ejemplo el dato más conocido es que cuando aumentan las marchas bajan los suicidios resulta que no lo sabemos en el 2011 porque los datos de suicidio van con dos años de rezago siempre por un tema de evitar las modas de suicidios qué sé yo entonces no lo sabemos hoy día qué pasó pero es muy probable que hayan bajado también y tú me dices no tienen nada que ver bueno históricamente se tienen que ver están procesos lo único mi hipótesis es están procesos inmediatas son procesos que tienen más larga duración estoy pensando ¿sabes el tema que me sale? ¿se acuerdan cuando vino este fotógrafo que se llama Tunic? Tunic nadie podía sociologizar cuando el chile se empelotó claro cuando el chile se empelotó sociológicamente era súper difícil darse esa explicación eso pasó hace 10 años y miles de personas salieron en pelota al parque forestal de todos los grupos sociales con energía muy grande fue una energía súper positiva súper buena en el día más del lado del año lo que te demuestra que este tema no pero eso es lo que me pasa que no es contrapuesto a mi entender lo que tú quieres explicar que son procesos que no son momentos pero yo creo que no son momentos son procesos pero tienen momentos que se catalizan que se claro que surge la energía o sea no es contrapuesto le hace la lucha de clases en Francia de 1848 de Carlitos Mertz donde está explicada la diferencia entre los procesos de larga data los fenómenos estructurales pero no es necesario pero no es necesario ir a Marx para eso prefiero ir a Brodel política porque Brodel te lo deja hablamos de política el problema mira quizás que yo a ver cada uno tiene su deformación profesional acá está el sociólogo está la historiadora puede hablar de política soy yo del mundo de los abogados y de de la de la ciencia política a mi lo que me preocupa cuando esta contienda social política transgresiva que se enfrenta a las instituciones porque las instituciones no han sido capaces de canalizarla se encuentra con la contienda política contenida es decir donde hay un plazo que dice ¿sabes? los chilenos tenemos 17 mil dólares per cápita tenemos estas 10 demandas para ser desarrolladas educación básica prebásica tenemos las lucas bueno ¿qué vamos a hacer? ¿qué tipo de democracia queremos? Alberto dice vamos a discutir si es el estado unitario o no y la verdad hubo guerras civiles acá para acabar con el poder del norte de concepción entonces estamos con todo el abonico y llega un momento en que la política como el arte entonces de articular intereses con ideas dice ¿sabes qué? esto vamos a hacer y ahí Alberto el socio entusiasmado perdona entusiasmado con el momento sacrificial me gustó mucho eso y este iconoclasta contra estos ídolos que nos habían gobernado el empuje energético prometeico prometeico entonces yo digo y ahí entonces el viejo conservador que hay en mí dice bueno ya pero ya hablemos esto ¿quién hace esta pega? la sabiduría la sabiduría de la experiencia yo creo que hay una sola salida para esta cuestión ¿cuál es? que es una salida constituyente a buen punto necesitamos nuevas reglas yo quiero responder con lo siguiente yo digo en Chile hubo un proceso de despolitización muy radical que creo que tiene encuentra su punto más intenso no solo en la dictadura sino que después del 98 la detención de Pinochet en Londres genera en la concertación un problema de que ya no se puede hablar de política en serio porque el sentido histórico de la concertación se ve vulnerado cuando tiene que defender a Pinochet entonces de ahí para adelante viene un proceso muy muy delicado donde aparece la farándula además cinco meses después no es un dato menor después de la detención de Pinochet en Londres aparece la farándula ¿ya? y de clinic y de clinic y de clinic que es la forma el asesinato del padre pero con humor ¿ya? en vez de hacerlo desde la política entonces viene un proceso de despolitización que después del 2002 yo lo llamo la putrefacción o sea cuando vienen todos los casos de denuncia desde abuso sexual por un lado hasta los casos de corrupción los militares metidos en corrupción todo un momento muy muy oscuro donde la sociedad se queda además sin verdad ese proceso de distanciamiento donde además se desnaturalizan los sectores sociales es decir los partidos políticos pierden su raigambre histórica en Chile muy fuerte con los sectores sociales ¿ya? ese distanciamiento se empieza a acortar en el 2011 pero resulta que justo con ese acortamiento la protesta en el 2006 sí pero yo la encuentro políticamente muy importante pero vamos ahora ¿cuál es tu pronóstico? mi pronóstico es el siguiente lo que yo creo que ocurre en el 2011 es que el punto de avance de lo social a lo político comienza a transitarse pero resulta que justo coincide con el hecho de que la política se resiste y por tanto se produce una crisis en la representación y ante esa resistencia entonces el sistema de participación pasa por el costado de la historia ¿y en qué momento se van a encontrar o no se encuentran? no, va a haber un punto de anubación pero va a ser mucho más lento que el proceso político que estamos viviendo o sea el proceso político de partidos va muy muy lento al lado del proceso político social muy muy lento y de hecho lo que está aconteciendo es que lo que está aconteciendo es que para la siguiente elección lo más probable es que quien gane las elecciones siguientes tenga mucho que ver con el muro de contención de los movimientos sociales porque al menos ahí hay coherencia política y la ciudadanía lo que espera de una votación es por lo menos votar por algo que exista como no puede votar por los estudiantes porque los estudiantes no han anudado ni van a anudar ni les conviene anudar todavía este proceso al sistema electoral pero Camila Vallejo estuvo en el encuentro con el PPD pero no hay tiempo yo creo que no llegan no llegan para anudar porque además la única forma de anudarlo habría sido teniendo un candidato presidencial y eso significaba reducir la dudada presidencial a 21 años ¿y cuáles van a ser los temas entonces de la elección? no los temas los temas de la elección bueno la elección municipal la va a ganar a mi juicio la UDI con claridad porque es el único partido que existe hoy día frente a los movimientos sociales los otros andan como erráticos y la elección presidencial y la elección presidencial a mi juicio es una elección que tiene una alta probabilidad de que gane Golbon incluso ya pero no va a haber unos grandes temas de promesa no si van a haber todos van a ofrecer educación gratuita en las diversas formas la derecha lo va a ofrecer con temas AFP 80% de educación gratuita pero se van a instalar todos si la agenda la va a poner en los movimientos sociales hoy día en Chile toda la agenda la ha puesto en los movimientos sociales el próximo gobierno más de contención dices tú si pero le va a dar la contención 6 meses ese es un pronóstico por supuesto ahora lo que dice Luis Eduardo está también bastante medido y evaluado por la ciencia política que el gran tapón que hoy día institucional que tiene Chile es la constitución y su imposibilidad de reforma tú no ves próximo eso no yo lo veo lo veo próximo solo si el camino que siguen los movimientos sociales sigue por la ruta participativa esto no va a ocurrir por el lado de los partidos o sea por ejemplo si los estudiantes van te pongo un ejemplo súper sencillo si los estudiantes hubiesen articulado en octubre el año pasado para poder acabar con las tomas organizan asambleas comunales de educación y la gente participa y 300.000 personas diseñan un sistema educacional que llega al congreso y ponen en el congreso 300.000 personas participando en un documento los estudiantes con eso disuelven el congreso en el acto e inmediatamente esa asamblea comunal de educación se empieza a transformar en una asamblea tributaria porque hay que empezar a discutir cómo financiarlo y la tributaria se empieza a transformar en reformas políticas y eso termina la constitución lo que pasa es que no hay 300.000 personas el punto es cómo hacer la pega organización los estudiantes tienen un presupuesto personal de 500 pesos en el celular versus 50.000 millones de dólares del gobierno y le ganaron el punto es un tema de presupuestos también la política requiere estructura y organización y Chile es un país donde en ese sentido los movimientos sociales han tenido que trabajar desde la nada ¿tú le ves alguna significación al encuentro del fin de semana que acaba de pasar organizado por el PPD el partido radical el partido comunista donde tratan o convocan a los movimientos sociales y a sus personas más representativas o por lo menos lo que intentan ¿tiene alguna importancia que haya quedado fuera la ADC y el PSN? El hecho de que ciertos grupos de los movimientos sociales estén dispuestos a asistir a ese evento aunque sea en calidad de impugnadores refleja ya una conversación que es algo muy importante Tiene que aceptar el otro Claro hay una aceptación y en ese sentido hay un acercamiento obviamente ese acercamiento choca con una realidad que es muy difícil que es el hecho de si acaso el PPD el partido radical van a estar dispuestos a quebrar con el pacto histórico que a mi juicio está muerto y deberían quebrarlo pero efectivamente se están dispuestos a quebrar y ¿cómo va a ser comprensible para la política chilena ver que el PS transita hacia la masa cristiana mientras el PPD que siempre había estado casi próximo incluso a los liberales de la Revolución Nacional en muchos aspectos de pronto transita radicalmente hacia la izquierda Entonces era una lectura al revés es decir que los movimientos sociales en un momento determinado como el de hoy se dan cuenta que sin los partidos políticos a pesar de la crisis de representatividad no pueden avanzar por lo tanto van en una sesión cediendo de alguna manera esta política muy antisistémica es que no les convenía a los movimientos sociales ir yo no sé pero ahí siempre te conviene es como si a mí no me hubiese convenido ir a leer nada no será un grave error analítico Alberto para creer que los partidos políticos van a quedarse inermes y pasivos y que no tienen porque histórica por eso te digo por supuesto por eso te digo porque tú estás dado porque el momento de la politización en la elección parlamentaria y presidencial es el momento de la política contenida de la política institucional y una cosa tú me dices Goldberg puede ser también bachelet puede ser bachelet en fin y yo no creo que ni Goldberg ni bachelet tú mismo lo has señalado decir acá no vamos a hacer nada no me parece intuitivamente correcto porque no que va muy lento eso por un lado pero es que ese es el problema cuando empieza un proceso de esa naturaleza la contención es poner si gana bachelet tiene que traicionar de nuevo no es que eso es imposible de hecho yo no creo que ella vaya a ser candidata para repetir lo que hizo en el 2006 por definición pero bueno pero en fin no me quiero porque eso no estoy en la cabeza ni de Goldberg ni de la bachelet pero es un punto y lo otro no habrá también una sobreestimación del poder o de los movimientos sociales yo hago clase yo hago clase en la Chile en gobierno en la escuela de derechos entonces tú ves también el impacto que significó un paro de 5 meses en una sociedad que claro hubo una gran participación pero también hay un agotamiento yo viví este proceso como estudiante entre el 83 y el 86 yo creo que Gabriel Salazar no estaría de acuerdo contigo en tu tesis él te diría en 1822 y en 1921 y esa es la diferencia que tenemos entonces él te diría hubo una crisis tremenda en las instituciones políticas además te agrego de la economía porque acá también hay un factor internacional de crecimiento económico consumo eso produce más revoluciones que en la pobreza sí está bien pero también pero por eso te digo con el efecto contrario que puede venir de una crisis económica lo cual tú escuchas todos los días al ministro de Hacienda que está diciendo viene el cuco viene el cuco entonces ojo también yo te digo para matizar algunas afirmaciones que tú haces con respecto entonces una subestimación del poder de la política oye un bonito un bono de 40 mil pesos significó del presidente Piñera que entre los pobres su adhesión aumentara en 10 puntos entonces perdona una subestimación de la política y una subestimación de los movimientos sociales y una subestimación de lo que quiere realmente el pueblo de Chile y lo que quiere el chileno es lo que quiere más mercado quiere más consumo y porque ¿para qué quiere el salario mínimo? quiere el salario necesita más plata para cubrir los objetos con la lógica de mercado si los mercados siempre han existido y los objetos siempre han sido deseables y de hecho gran parte de la transformación con los objetos es mundial no es chilena porque tiene que ir con China yo no estoy dando una receta yo lo que te estoy diciendo es que en Chile aumentó el poder no solo de los movimientos sociales hoy día quienes tienen mucho poder son cualquier ciudadano y hoy día quienes tienen menos poder son aquellos que tienen un poder muy importante que son los grandes grupos empresariales hoy día si tú miras al grupo mate con problemas no solo con Iberoesén sino con el tema de Arauco y con las forestales es una riqueza completamente impugnada heretía y freirina claro cuando tú empiezas a ver que los grupos empiezan a enfrentarse a una ciudadanía que al estar mucho más activa ese empoderamiento nadie lo discute bueno pero es que eso es estructural el sistema político chileno no tiene el sistema político chileno no está preparado para tener ciudadanos con poder no está hecho para eso el sistema político chileno estuvo hecho para una lógica transicional en la cual el poder lo administraba a la clase política y la ciudadanía se retraía de aquello porque era peligroso el poder porque podían volver los militares esa fue la lógica transicional y hoy día una ciudadanía con poder destruye claro ese poder es completamente corrosivo para la institucionalidad por tanto para mí justo no hay posibilidad de con esta institucionalidad generar los caminos para que ello acontezca ¿estudiaste lo que pasó en el año 52 con Ibañez? es que es súper importante porque estamos viendo aquí no se llamó a un militar a resolver el problema no estoy hablando de Ibañez en el 31 estoy hablando del Ibañez en el 52 que fue elegido mayoritariamente por la población entonces Ibañez representaba él independiente ¿cuál fue su campaña? barrer justamente con todos los partidos políticos es lo mismo pero resulta que menos que menos entre el 52 y el 58 en menos de 6 años se volvió de nuevo digamos a la lógica partidista a la lógica del sistema institucional entonces a lo que voy con ese ejemplo nada más valorando todo lo que tú dices y tomando nota lo que te quiero decir es que no seamos tan optimistas o pesimistas dependiendo de donde lo miremos de que esto estamos frente a una cuestión digamos novedosa nueva en que va no yo quiero que hay nuevas preguntas hay nuevas situaciones que hay que enfrentarlas y que son los jóvenes los que la tienen que enfrentar pero no hay que decir que estamos yo tengo una gran desventaja respecto a gran parte de mis colegas y es que si yo me equivoqué mi carrera se acabó en dos años porque yo ya dije lo que va a acontecer yo digo que hay un derrumbe del modelo y es una tesis fuerte estoy completamente convencido de aquello puedes pedir perdón que te equivoque no, sí pero yo no voy a hacer lo que hizo Roberto Méndez cuando se equivocó en el en Alexis Paul claro entonces no yo no voy a salir jugando digamos esa cuestión vamos a ir terminando entonces a mi juicio lo que estamos viviendo efectivamente es un proceso político que tiene muchos rasgos inéditos porque en Chile nunca ha habido nunca ha existido que eso jamás ha existido la posibilidad de construcción de espacio público jamás eso sí que es históricamente nuevo efectivamente eso es tu tesis contra Salazar o sea no mi tesis contra Salazar es de eso muchas gracias yo creo que tenemos para mucho rato así que debiéramos repetir esta invitación en unos días más tratemos pero por ahora queda claro que estamos arriba de la bola no sabemos no sabemos gracias a todos queridos contertulios gracias Alberto muchas gracias ni historiadores ni sociólogos tenemos bola de cristal yo creo que eso es importante decirlo muchas gracias pero tenemos que tratar de intentar hacerlo es parte de la pega desde la sede Marx escribió el capital cuando habían 80.000 trabajadores propietarios en todo el mundo viste como se equivocaba a largo plazo desde la sede de Santiago de la Universidad de Talca muchas gracias un nuevo Somos los que conversamos nos vemos ¡Gracias!